Para realizar la revisión técnica vehicular en Quito es necesario solicitar un turno a través de la página web www.amt.gov.es que está habilitada desde este 1 de julio. Según las autoridades hay cupos hasta el 15 de julio. La atención será de lunes a sábado. Un horario extendido desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La AMT a través de un comunicado oficial señaló que al momento el sitio web www.amt.gov.es mantiene intermitencia en su operatividad y en el desarrollo de los servicios en línea. En el texto también se menciona trabajaremos para habilitar lo más pronto posible los servicios de forma permanente. La calendarización se retoma. En julio deberán asistir las placas terminadas en 1 y 2, agosto 3 y 4, septiembre 5 y 6, octubre 7 y 8 y noviembre 9 y 0. Como es usual, diciembre será para las personas rezagadas. El Cabildo señaló que los centros de revisión se abrirán de forma progresiva. En esta semana solo se atenderá en el Centro Bicentenario. Están habilitadas para todo tipo de transporte, motocicletas comercial, buses pesados, etc. Previo a la revisión vehicular es necesario pagar el valor de la matrícula, impuesto al rodaje, sticker, tasa de mantenimiento vial y multas en el caso de existir. Las multas únicamente se generan cuando le tenía que tocar en tal mes y no acudió en ese mes. Únicamente ahí hay multas. Eso hay que tener claro. No hay multas para aquellas placas 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, quienes no realizan este proceso durante los últimos cinco meses de acuerdo a la nueva calendarización, en diciembre sí tendrían un recargo de 25 dólares. El proceso que fue comprimido todo un año en un semestre y por lo tanto queremos que tengamos el apoyo de la ciudadanía para que podamos hacer un trabajo eficiente. Al momento Quito cuenta con seis centros de revisión y a estos se sumarán algunos más para poder atender la demanda. Pero se calcula que con toda la capacidad que tenemos tendríamos una atención de 400 vehículos por hora. Existirían al menos 510 mil autos que aún no realizan este trámite, mientras los vehículos nuevos están exonerados por tres años y no necesitan pagar ni asistir a la revisión técnica vehicular de acuerdo a lo establecido en la ordenanza municipal. Informó Sofía Vintimilla.